saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo hablaremos de acumulados de lluvias para la zona de las islas del caribe el territorio de suramérica centroamérica méxico y eeuu hablaremos de el modelo europeo el cual nos va a mostrar hacia dónde pudiera acumularse la mayor cantidad de lluvias en las áreas mencionadas te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos un sistema frontal que avanza hacia la zona de las islas del caribe donde va a provocar lluvias importantes en gran parte de la isla de cuba ya para la zona de la república dominicana haití el área de puerto rico y jamaica este sistema llegarían sólo los remanentes según los modelos de pronósticos este sistema va a durar ahí varios días estacionario produciendo fuertes lluvias sobre el territorio de la florida donde provocaría allí inundaciones también fuertes ráfagas de vientos y temperaturas bajas ya que este sistema se va a estacionar en toda esta zona pasando el pronóstico de acumulado de lluvias para los próximos días partiendo desde las próximas 24 horas según el modelo europeo esta imagen sería válida para las próximas 24 horas y se muestra acumulado de lluvias en la zona oriental del territorio de eeuu extendiéndose hasta la zona del territorio de la florida podemos ver ahí acumulado de lluvias en las próximas 24 horas para el territorio de méxico en las próximas 24 horas no se muestra gran acumulado de lluvias tampoco para el territorio de belice ni el área de guatemala tampoco el territorio de el salvador ni el área de honduras tampoco se muestra acumulado de lluvias para el territorio de nicaragua excepción del área de la frontera con el territorio de costa rica donde se incrementaría y un poco la nubosidad en las próximas 24 horas que pudieran producirse lluvias locales para el territorio de costa rica se puede ver incremento de nubosidad en la costa caribe en 24 horas continuarían ahí las lluvias importantes también sobre parte del territorio panameño para el área del territorio de colombia se incrementa la nubosidad en el área occidental según muestra el modelo europeo para el zona de venezuela en el sur algo de nubosidad estaría presente en 24 horas para las islas del caribe en las próximas 24 horas no se muestra acumulado de lluvias importantes desde el arco de las antillas hasta la zona de puerto rico república dominicana y haití y jamaica para el área de cuba en la zona occidental sería donde este sistema frontal aportaría allí bastante nubosidad donde quizás lleguen a producirse lluvias importantes ráfagas de vientos y temperaturas frescas en la zona occidental del territorio de cuba en la parte en la mayor parte del territorio cubano en 24 horas no se muestra probabilidades de lluvias ya para los próximos tres días se puede apreciar cómo se incrementa la nubosidad sobre el este del territorio de eeuu también sobre parte del este del territorio mexicano llegando hasta la zona de la florida todavía para los próximos tres días estaría este sistema frontal estacionario ahí aportando lluvias importantes se puede ver que se incrementa un poco la nubosidad sobre el territorio de guatemala en la zona central también un poco de nubosidad estaría presente en la zona de la península de yucatán para el territorio de belice algunas bandas pudieran estar presente quizás débiles en los próximos tres días según se muestra en esta imagen para el territorio del salvador y el área de honduras en los próximos tres días no se muestra gran acumulado de lluvias para el territorio de nicaragua en el área de costa rica y panamá se muestra acumulados de lluvias en los próximos tres días donde pudieran allí producirse lluvias importantes para el territorio de colombia en la zona occidental se puede ver gran incremento de nubosidad también en el sur de ese territorio colombiano se incrementaría allí la nubosidad significativamente para el territorio de venezuela justamente en la zona del sur y parte del oriente se incrementaría la nubosidad en los próximos tres días para las islas del caribe en la zona del arco de las antillas y el área de puerto rico se muestra algo de acumulado de lluvias no muy notable pero se muestra algo de nubosidad para los próximos tres días sobre el área de la república dominicana en los próximos tres días no se muestra gran acumulado de lluvias sin descartar el desarrollo de algunos núcleos locales que pudieran producir lluvias para el territorio de cuba en la zona occidental es donde este sistema frontal va a incrementar la nubosidad en los próximos tres días y producir allí lluvias importantes algunas ráfagas de vientos y temperaturas agradables para el territorio de jamaica en los próximos tres días no se muestra gran acumulado de lluvias según el modelo europeo ya para los próximos cinco días se incrementa aún más la nubosidad en el oriente del territorio de eeuu también en la zona del sur y el área del sureste este sistema frontal estaría produciendo todavía lluvias importantes en la zona del territorio de la florida aún para los próximos cinco días llegaría esta nubosidad hasta la zona del oriente de méxico y parte del sur esta nubosidad estaría presente también sobre el centro y también norte del territorio de guatemala que se extendería hasta el área de belice se puede ver para el territorio del salvador en los próximos cinco días no se muestra acumulados de lluvias para el territorio de nicaragua y el área de honduras en la frontera donde se muestra gran acumulado de lluvias en la zona de la frontera de nicaragua y honduras en la mayor parte del territorio hondureño no se muestra acumulado de lluvias para los próximos cinco días a excepción del área de la frontera con nicaragua para el mismo territorio nicaragüense en los próximos cinco días se muestra acumulado de lluvias también para costa rica y panamá el occidente del territorio de colombia y ese ese territorio también en el área azul para el territorio de venezuela se incrementa la nubosidad en el sur y el oriente para las islas del caribe se incrementa un poco la nubosidad sobre el arco de las antillas del territorio de puerto rico para la república dominicana y haití en los próximos cinco días no se muestra gran acumulado de lluvias para la isla de cuba en la zona occidental se muestra acumulado de lluvias producto de este sistema frontal para la zona de jamaica en los próximos cinco días no se muestra gran acumulado de lluvias ya para los próximos diez días se incrementa la nubosidad en la zona sur sureste y este de eeuu también el este de méxico sur de ese mismo territorio mexicano el área de belice guatemala para el salvador en los próximos diez días no se muestra acumulado de lluvias tampoco se muestra gran cantidad de lluvias para la costa pacífico del territorio de nicaragua para el área de honduras acumulado de lluvias en el noroeste más notable también para la zona de nicaragua acumulado de lluvias notables especialmente la frontera con costa rica acumulado de lluvias importantes en el territorio de costa rica extendiéndose hasta panamá y el territorio de colombia también la zona de venezuela acumulado de lluvias en la zona del sur y oriente también parte del noreste y sin descartar algo de nubosidad que estaría presente en el norte del territorio venezolano para las islas del caribe se incrementa un poco la nubosidad en el arco de las antillas el territorio de puerto rico para la zona de la república dominicana y haití no se muestra acumulado de lluvias para el área de cuba en la zona occidental se muestra acumulado de lluvias producto de este sistema frontal se muestra algo de acumulado de lluvias también para el territorio de jamaica en los próximos diez días sin descartar el incremento quizás de algunos núcleos locales que pudieran producir lluvias locales en las islas caribeñas más adelante actualizaremos sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes